Se da la partida del clásico hipódromo de Santa Beatriz, no picó bien, Bamiya ha quedado en el último puesto. Toma la delantera Isadora Duncan, en el segundo lugar se ubica Maraca, en el tercer puesto Flor del Texao, en el cuarto lugar Quidenia. Más atrás Lantiquilla, a su costado lo hace Vidalura, luego dejaron a Bamiya, ingresaron a los últimos mil, es Isadora Duncan la que marcha en la punta. En el segundo lugar la ha quedado por el centro de la pista Flor del Texao, en el tercer puesto Quidenia, en el cuarto lugar Maraca, en el quinto puesto mejorando por fuera Vidalura. Más atrás Lantiquilla, luego muy jugada se aprecia a Bamiya, faltando exactamente 700 para la meta, es Isadora Duncan la que marcha en la punta. Isadora Duncan en la punta, en el segundo lugar lo hace por el lado de afuera Flor del Texao, en el tercer puesto por la balanda Maraca. En el cuarto lugar Quidenia y en el quinto puesto Vidalura, de esta forma van ingresando a la recta final. Apareció Isadora Duncan con ligera ventaja, en el segundo lugar Flor del Texao, en el tercer puesto muy abierta Vidalura. Faltando 300 para la meta Isadora Duncan es la que marcha en la punta. Segunda Flor del Texao que comenzó a acercarse y tercera Vidalura. Faltando 200 para la meta ha dominado Flor del Texao, Flor del Texao quedó en la punta, segundo Isadora Duncan y tercera Vidalura. Faltan 80, Flor del Texao en la punta, Flor del Texao primera, segunda Vidalura llegan a la meta. El tercer puesto es Nini, Isadora Duncan junto con Bamiya. Luego remata Quidenia, más atrás Maraca, luego Lantiquilla. Gana el clásico Hipódromo de Santa Beatriz, el número 3 Flor del Texao, con la punta de Miguel Vicarima.